En principio reafirmar el compromiso y el trabajo conjunto que venimos haciendo desde el Instituto Nacional del Teatro con la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de estar a días de celebrarse la 37 edición de la Fiesta Provincial del Teatro que va a acontecer en varias ciudades de la provincia, pero en particular aquí en la ciudad de Río Cuarto y que nos permite, gracias al acompañamiento de la Universidad, celebrar esta fiesta y bueno, todas las líneas de trabajo que venimos haciendo en conjunto entre ambas instituciones. ¿Cuáles van a ser las principales actividades que están programadas en este marco y cuál sería la intervención específica de la Universidad Barrial? Bueno, en principio vamos a iniciar el viernes 14 con una obra que viene proveniente de La Rioja que fue ganadora de un concurso nacional vinculado a obras teatrales con esta temática celebrando la apertura de la fiesta en el Teatro Municipal que va a estar abierta sobre todo a la participación de jóvenes del sistema educativo y vamos a estar participando en conjunto organizando un taller y una capacitación sobre riesgos en la escena, que va a ser un curso que viene un formador de Buenos Aires provisto por la Red Federal de Teatros y el Ministerio de Cultura de la Nación que va a acompañar y acreditar en la Universidad Barrial. Va a estar participando el elenco de teatro de esta universidad también en la programación el día sábado 15 y bueno, y después algunas otras actividades que nos va a favorecer el apoyo de la universidad como traslado y algunos otros recursos y obviamente la difusión porque nos parece muy importante también la gran llegada que tienen los medios universitarios tratando y posibilitándonos que toda la comunidad riocuartense y de la zona se apropie de esta fiesta que va a tener muchísimos elencos que además han sido previamente curados si se quiere y que les va a permitir hacer una fiesta con todos los vecinos de esta actividad tan maravillosa como el teatro. Franco, por favor nos podés reiterar la fecha de comienzo donde va a ser sede la ciudad de Río Cuarto la fecha y el lugar, por favor. Bueno, en la ciudad de Río Cuarto vamos a desarrollar una programación de actividades especiales y de programación de obras teatrales los días 14, 15, 16 e incluido el 17 porque vamos a tener por la mañana los desmontajes, por la tarde las actividades especiales y por la noche, tarde-noche, la programación que va a ser en casi todos los días tres funciones diarias en cada uno de estos días, sobre todo los días 14, 15 y 16 y toda la información va a estar en la página, a partir de la página de la universidad y también de una plataforma que difunde la actividad teatral que se llama antesala.com.ar, ahí va a estar toda la información de la programación.